¡Suscríbete al canal! Soto, ubicado en Punta de Mata, Maturín, Estado de Monaca. Este pozo gatífero o este yacimiento gatífero surta el 80% del gas a nivel nacional y fue seriamente afectado, motivado a una explosión producto de un sabotaje hecho ahí, según las investigaciones realizadas. Bueno, acá en el Estado Huarico, nuestro Estado, por supuesto, se ve afectado porque de 28 cubos que recibe, estamos recibiendo en estos momentos de 6 a 10 cubos en la semana, cuando tenemos 28, por supuesto, una disminución casi de un 77% en cuanto a la distribución. Nos estamos viendo afectados para la distribución, sin embargo, estamos haciendo nuestro centro de descarga de llenado. En la referencia de Amuay, por supuesto, los tiempos son más largos, los largos, en este complejo un poco más pequeño y, por lo tanto, se tarda más la procura de edad. Sin embargo, hemos estado estimando los planes de contingencia y estamos acá en esta planta, llenando, todos los días hemos estado llenando, igual que en la planta de calabozo que también es de momento. Para mañana, iremos a la Valle de la Pascua y estaremos posteriormente en Altagracia y en Camagüán llevándole el gas a nuestro huariqueño y a nuestro huariqueño. Le pedimos paciencia y le pedimos mucha conciencia a nuestro pueblo huariqueño. Primero, para que haga uso racional del gas licuado que tienen en sus casas y mantengan las reservas allí necesarias. Segundo, que estamos haciendo la distribución equitativamente entre los CLAC, las comunidades que tenemos que atender, el público en general y también el comercio, así como los centros de salud, los centros educativos y todo lo que tiene que ver de la industria que hace uso del gas licuado. De esta manera que el llamado a la calma, a la paciencia, van a ser atendidos. Es un poco afectado al ciclo de distribución, sí más largo, pero van a ser atendidos en su oportunidad. En la medida que vamos procurando el gas, vamos despachándoles. Iremos atendiendo a las comunidades, no con el ritmo y la frecuencia con que venimos atendiéndolas, pero van a ser atendidas todas en el momento debido. Entonces, yo les pido calma, yo les pido paciencia al pueblo huariqueño, porque esta adversidad escapa de la mano nuestra, escapa de la realidad de nuestra distribución, es una complejidad nacional, pero nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestra vicepresidenta José Rodríguez, nuestro gobernador José Manuel Vázquez, estamos pendientes y articulando con nosotros para hacer el trabajo y atender al pueblo. ¡Gracias! Programa de opinión, con recursos de lenguaje, salud, sexo, inteligencia y poder, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de males, padres o responsables. SIGACOM en órbita. Siembra TV, más cerca de ti. El siguiente programa es presentado a nombre de En el nuevo Guarico ejercemos un periodismo con responsabilidad y firmeza informativa Buscamos siempre la excelencia y estar a la vanguardia con un equipo de profesionales Altamente capacitado y comprometidos con la noticia En el nuevo Guarico te brindamos un periodismo libre, plural, veraz y con posesionamiento En las principales ciudades del país Siendo un referente del periodismo cenguecano con contenidos confiables y verificados Somos el nuevo Guarico, libre, plural y veraz Muy buenas noches tengan mis amigos del municipio Juan Germán Rocio, el estado Guarico, Venezuela y el mundo Que nos sintonizan a través de streaming siembratv.com Y a través de Inter Canal 7 Siembra TV Llevando a usted la mejor programación diariamente Hoy es martes 19 de noviembre del año 2024 Sean todas y todos bienvenidos al espacio de las comunidades del municipio Juan Germán Rocio Donde cada una interactúa, expresa su problemática Y a través de esta ventana que es la ventana popular de todos y cada uno de los rocianos Nosotros hacemos el llamado correspondiente a las distintas instituciones gubernamentales Para que le den respuesta inmediata en los sectores Muchas se han concretado, otras están aún a la espera De tanta infinidad de llamados que hemos hecho Pero lo importante es que se conozca en dicha institución La problemática existente y se le aboquen a la solución del problema En estos momentos, el problema de agua en el municipio Juan Germán Rocio Hacemos el llamado a Hidropaes A Hidropaes para que busque la manera de solventar esta situación Al igual que el problema que se viene suscitando en este momento Con los bajones eléctricos a nivel nacional A nivel nacional y el Estado Huarico no escapa de esta situación Muchos sectores a esta hora del municipio Juan Germán Rocio Están sin alumbrado eléctrico, sin luz, sin energía eléctrica Entonces hacemos el llamado a Corvoelén A través de su oficina regional aquí en el Estado Huarico Para que busque los mecanismos de evitar estos apagones Que a diario se están suscitando en nuestro municipio Juan Germán Rocio Ayer fue 18 de noviembre, Día de la Chinita Día de la Virgen de la Caridad En Venezuela su imagen aparece vivida en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá En Maracaibo A donde acuden miles de peregrinos No solo el día de su fiesta patronal Que es el 18 de noviembre Sino todos los domingos cuando se celebran Las misas seguidas de entusiastas procesiones Aparte es la patrona del Estado Zulia El municipio de Maracaibo y de la Guardia Nacional Bolivariana Componente de la Fuerza Armada Nacional Por aquí hay una breve reseña histórica Desde su aparición Para el año 1562 La pintura hecha de algodón indígena Que medía 1.25 centímetros de ancho Por 1.11 de alto Ya estaba en la capilla Y allí permaneció por más de una década Hasta aproximadamente en el año 1574 Para entonces la capilla Que tenía techo de paja Se deteriora a consecuencia de la humedad Al punto que la imagen quedó prácticamente borrada La imagen estaba en tan mal estado Que fue llevada dentro de la misma región A la población de Chiquinquirá Donde fue abandonada en una habitación Que muy raras veces fue usada como capilla u oratorio Se dice que incluso el lienzo sirvió para secar granos al sol La crónica histórica elaborada en el año siguiente De los acontecimientos señalan que en el año 1586 María Ramos Una mujer del lugar Sabiendo que el lienzo había guardado la imagen de la Virgen María Decide reparar el viejo oratorio y lienzo maltratado Otorgándole el mejor lugar de la capilla Diariamente oraba y pedía a la Virgen del Rosario que se manifestara Hasta que el 26 de diciembre de 1586 Cuando María salía del oratorio Una mujer indígena llamada Isabel junto a su pequeño hijo Al pasar por el lugar le gritaron a María Mire, mire señora Al dirigir su mirada a la pintura Esta brillaba con resplandores y la imagen Que estaba irreconocible Se había restaurado con sus colores y brillos originales Los agujeros y rasguños de la tela desaparecieron Desde entonces empezó la devoción a la vocación conocida como Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá El santuario fue confiado a la orden de los dominicos Quienes construyeron un convento a su lado Guardando la imagen hasta tiempos presentes Tras un fuerte terremoto ocurrido en 1785 Los frailes deciden construir una nueva basílica En otro lugar de la población Y trasladar allí la imagen de la Virgen Esto generó protesta por parte de los vecinos de Chiquinquirá Pese a todo la nueva iglesia se edificó Y la imagen fue trasladada en torno a 1823 La devoción popular por esta imagen se evidencia en múltiples acontecimientos Ahí podemos apreciar pues todo lo que es la feligresía Acudiendo a la mesa de la Virgen de Chiquinquirá En Maracaibo La devoción popular por esta imagen se evidencia en múltiples acontecimientos Que van desde las tradicionales romerías O grandes peregrinaciones Pasando por la música popular Hasta hechos históricos protagonizados por personas como virreyes Obispos y políticos Comenzando con el mismo Simón Bolívar Quien no solo recibió para su campaña libertadora los tesoros y joyas de cuadro Sino que él mismo fue en varias ocasiones a orar por el éxito de su empresa Bueno, Virgen de la Chiquinquirá en Maracaibo, Venezuela Ayer fue su día Pedimos sanidad Pedimos sanación para todo y cada uno de los enfermos del mundo Los enfermos de Venezuela Pidiéndole siempre a Dios Y a la Virgen de la Chiquinquirá A la Virgen María por la sanación de todos y cada uno de los enfermos Bueno, hoy vamos a felicitar a esos cumpleaños del día Como es costumbre Ayer estuvo de cumpleaños mi buen amigo Ángel Requena Ángel Requena El único que hace que este programa salga al aire Como me dice el profesor Luis Moreno Si Angelito no está, no sale el programa Claro que no como lo vamos a sacar pues Este Angelito es el editor de nuestro programa y director también Saludos y bendiciones Ángel Que Dios te dé larga vida y saludos para que siga cosechando éxitos y bendiciones También estuvo de cumpleaños el día de ayer nuestro cronista Argenis Ranuares Angarita Quien para ello Quiero presentarles un trabajo que se realizó en el año 2007 Un homenaje que se realizó a Argenis en el año 2007 Lo hizo nuestro buen amigo Omar Parra Y quiero compartirlo con toda mi querida audiencia Un video corto Donde, bueno, se habla mucho de la vida O de lo que fue Y de lo que es nuestro cronista Argenis Ranuares Angarita Desde el 2007 al 2024 Son 17 años que tiene ese video Como podrán observar ahí Van a ver imágenes de Argenis Más joven Más rozagantes Dieran así Que como está en los actuales momentos Son 17 años Desde que se grabó ese video Cierto o falso 2007 a 2024 son 17 años Entonces bueno Vamos a compartir con todos ustedes Este homenaje que le hizo Omar Parra Carvajal A nuestro buen amigo Argenis Ranuares Angarita Tiene el andar cansado Y a sus espaldas Sesenta y tantos años De esperanza Tiene una casa Verdugo de sus manos Y sus espaldas Cuando amanece el día Camina y canta Buscando de la tierra En las entrañas El pan caliente Milagro que realiza Cada mañana Es aprendiz de todo Maestro en nada Es poeta Es poeta A su modo Le gusta el alba Y entre sus manos Y entre sus manos Florecen a escondidas Florecen a escondidas Algunas lladas Tiene cansado el cuerpo Cansada el alma Tiene un interrogante Sobre su cara Tiene un camino Tiene un camino Tiene un camino Quiso cambiar su vida Dejar la aldea Mas no pasó de ser Una quimera Una quimera Que se quedó dormida Entre la tierra Tiene un camino Tiene cansado el cuerpo Cansada el alma Luce sobre su pecho Camisa blanca Con su mirada Con su mirada Me dice que la vida No vale nada Oh, my, 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 my love Oh, my, 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 my darling I've hungered for your touch A long, lonely time ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos al Estado Huarico. Bueno, como es de conocimiento nacional, el incidente ocurrido y que informó nuestra vicepresidenta de Cielo Rodríguez oportunamente el día de ayer de la explosión ocurrida el 11 de noviembre en el complejo Delgaducto 26 Muscal Soto ubicado en Punta de Mata, Mazurín, Estado Monaja. Este yacimiento gatífero surge en las pergas a nivel nacional y fue seriamente afectado, motivado a la población producto de un sabotaje hecho ahí según las investigaciones. En el Estado Huarico, nuestro Estado por supuesto se ve afectado porque de 28 cubos que recibe, estamos recibiendo en estos momentos de 6 a 10 cubos en la semana, cuando tenemos 28. Por supuesto una disminución casi de un 77% en cuanto a la distribución. Nos estamos viendo afectados para la distribución. Sin embargo, estamos haciendo nuestro centro de descarga de llenado y en la referencia de Amuay, por supuesto los tiempos son más largos, los largos, en este complejo un poco más pequeño y por lo tanto se tarda más en la procura del gas. Sin embargo, hemos estado incentivando los planes de contingencia y estamos acá en esta planta, llenando, todos los días hemos estado llenando igual que en la planta de calabozos que también es de momento. Para mañana, iremos a la Valle de la Pascua y estaremos posteriormente en Altagracia y en Camagüán llevándole el gas a nuestros huariqueños y a nuestros huariqueños. Le pedimos paciencia y le pedimos mucha conciencia a nuestros pueblos huariqueños. Primero, para que haga uso racional del gas licuado que tienen en su casa y mantengan las reservas allí necesarias. Segundo, que estamos haciendo la distribución equitativamente entre los CLAC, las comunidades que tenemos que atender, el público en general y también el comercio, así como el centro de interés de salud, los centros educativos y todo lo que tiene que ver de la industria que hace uso del gas licuado. De esta manera que llamados a la calma, a la paciencia, van a ser atendidos. Es un poco afectado al ciclo de distribución, sin más largo, pero van a ser atendidos a su oportunidad. En la medida que vamos procurando el gas, vamos despachándolos. Viremos atendiendo a las comunidades, no con el ritmo y la frecuencia con que venimos atendiéndolas, pero van a ser atendidas todas en el momento debido. Entonces, yo les pido calma, yo les pido paciencia a los huariqueños porque esta adversidad escapa de la mano nuestra, escapa de la realidad de nuestra distribución, es una complejidad nacional, pero nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestra vicepresidenta Edricio Rodríguez, nuestro gobernador José Manuel Vázquez, estamos pendientes y articulando con nosotros para hacer el trabajo y atender al pueblo. Saludos Aguárico, acá nos encontramos en la planta de Gerardo Villanlar, ubicada en Calabozo, en el municipio Martíaco de Miranda. Supervisando con el gerente de la planta, Gerardo Jai, estamos investigando los trabajos que se están haciendo aquí, a pesar de las dificultades del proyecto de Jorge, nosotros estamos recibiendo el lugar líquido, estamos trabajando, llenando para las comunidades, para participar en la demanda de las comunidades como prioridad, pero también atendiendo las otras áreas como el comercio, como la institución de salud pública y educativa. De tal manera que el gas no está paralizado. Yo le pido al pueblo del Huárico mucha paciencia, mucha prudencia, que no caiga en zozobra, porque estamos trabajando y vamos a estar obteniendo el gas. Bueno, sí, señor, la empresa de Gasgua informa a todos los usuarios y usuarias de las comunidades que hacen uso del servicio de gas doméstico a través de la modalidad CLAC. La situación por la que está pasando el país en cuanto a la distribución del GLP y por consecuencia afecta el estado Huárico. Debido a los hechos ocurridos el pasado 11 de noviembre, como lo acaba de manifestar el general, por explosión del gasoducto número 26, Muscar Soto, de Punta de Mata, Maturín, estado Monagas, complejo gasífero de Esquesurte, el 85% de gas al criogénico de José, ubicado en el estado de Anzuategui, por consiguiente, se paró la producción en ese centro, que es la fuente donde el estado Huárico procura el gas. En tal sentido, debo informarles que se ha visto afectada la distribución del GLP con una merma considerable. Les explico, el estado Huárico tiene asignado un grupo de cuatro cisternas, como lo dijo el general, diarias, lo que equivale a 28 cisternas semanales y cuatro cisternas semanales a la empresa privada Gasly, en San Juan. A partir de la ocurrencia de este accidente en Muscar Soto, a la fecha de hoy, hablando del día de ayer, ha recibido nueve cisternas para todo el estado. Es decir, que hemos dejado de recibir un 77% menos de cisternas en lo planificado. Esto es en cuanto se refiere a Digasgua y a la empresa Gasly. Por el momento, no le están asignando cupo. Esto no quiere decir que va a ser suspendida la distribución, sino que no se puede atender a las comunidades con la misma frecuencia como se venía haciendo. Se le pide a ustedes un poco de calma y paciencia en espera de que se solvente la situación generada por la explosión. Se estima que en un corto plazo se irá normalizando la procura del gas y, por ende, la distribución. Pedimos no caer en desesperación porque estamos trabajando en atenderlos lo más pronto posible. Por el momento, nuestros equipos están cargando en la refinería de Amuay, en Falcón, pero con la salvedad que allí duran de tres a cuatro días para cargar. Gracias por su comprensión y paciencia. Pedimos disculpas aún cuando son factores externos y ajenos a nuestra voluntad que escapan de nuestras manos y solución. Lo que le venía diciendo, no por falta de herencia, no por falta de negligencia, ni por el deseo de querer hacer las cosas, sino porque, bueno, una situación que se presentó, una explosión en esta planta y esto ha traído como consecuencia el retraso de la distribución del gas. Quiero enviar un saludo a mi pana Ismael Loreto, mi pana Ismael Loreto, que está en sintonía nuevamente de su programa. No sabía que estábamos al aire nuevamente y está ya conectado. Un saludo, mi pana. Mi cariño, mi respeto por ti, Ismael. Igualmente a mi querida Ana Díaz, desde la comunidad del Guafal, siempre pendiente, siempre haciéndole seguimiento a nuestro programa. Isabel Maurera, que no ha participado porque tiene el teléfono dañado en estos momentos. Igualmente a mi pana Olivo Aria José Ramón, 8787-504. A mi pana Olivo, que era del Pariapan, conocido por todos los rocianos como Olivo del Pariapan, ahora es Olivo de Vistermosa. Olivo de Vistermosa. Un saludo para ti, mi hermano. También se recuperó satisfactoriamente de una operación que le realizaron en el riñón. Y bueno, está satisfactoriamente recuperado. Está trabajando en Comuna. Saludo a todo el equipo de Comuna, que siempre está activo. En Comuna informa. Olivo informa. El reportero en órbita de las comunidades es el amigo Olivo. Carlos Olivo. Y bueno, en fin, saludos y bendiciones a todos y cada uno de nuestros amigos que a diario nos sintonizan. En nombre de la Corporación Siembra TV, de Pedro Manuel, Luque, Oviedo y de todo el personal administrativo, técnico, obrero y de moderadores que hacen vida en nuestra televisora, nos unimos al dolor que embarga a la familia Caballassi, a la familia Caballassi, por la desaparición física de mi buen amigo Ángel Caballassi, quien en vida fue ese supervisor de la dirección de transporte de nuestra casa de estudio, motivo por el cual hacemos llegar las más sentidas palabras de condolencia a familiares y amigos. Vamos a poner esta foto ahí rapidito, Angelito. Por favor, porque mucha gente de repente conoce a Mario, a Ángel y no saben quién es el amigo Ángel Caballassi, Ángel Requena, ADS América. Listo, Ángel, ahí la tiene para compartirla con todo y cada uno del público la desaparición física de nuestro buen amigo Ángel, trabajador del transporte de la Universidad Rómulo Gallego por muchos años, hoy en día prestando sus servicios como supervisor. Trabajo que se ganó con constancia, con dedicación, mi pana Ángel, mi alto pana. Yo lo decía a Mario, Mario, creo que él se llamaba Ángel Mario. Yo siempre lo conocí como Mario desde que estábamos jóvenes, practicábamos motocross, andábamos por ahí siempre. Claro, él es un poco mayor que yo, era un poco mayor, pero era mi pana. Que Dios lo reciba en la gloria. Ahí está, dale zoom para que se acérquenlo un poco más. Ahí está, pues nuestro buen amigo que falleció el día de hoy en horas de la mañana. El Catire Caballasi. Que Dios lo tenga en la gloria, que Dios te reciba en la gloria, mi querido amigo y hermano Ángel Caballasi. Buenas noches, Robert, ya en sintonía con Orbita y esperando que manden el agua. Ana Díaz desde El Guafal. Estaba hablando de ti en estos momentos, Ana. Saludos, bendiciones, agua, agua para El Guafal. Llamado que hacen las comunidades. Al igual que mi buen amigo Florentino Gamarra del Nuevo Huarico. ¿Qué tenemos por ahí del Nuevo Huarico, Angelito? El Nuevo Huarico en fusión con Siembra TV y por supuesto con su programa en Orbita, ya que también cumplimos funciones jurídicas dentro de la plataforma del Nuevo Huarico. Devoción y alegría a la celebración de la Virgen de la Chinita, ya lo pusimos. Vicepresidenta denunció vinculación de Eric Prince con ataques a PDVSA. Herido motorizado luego de impactar contra un automóvil. Esto creo que fue en el gateado. Vamos a ver si es cierta la información. Un motorizado se encuentra con lesiones de consideración. Debo de impactar contra un automóvil que se desplazaba por la avenida Conimí Toro a la altura de materiales Huarico en San Juan de los Morones. Esto fue otro. De un llamado de conciencia, señores, que yo quiero hacer a todo y cada uno de los motorizados. A todo y cada uno de los motorizados, señores. Vamos a crear conciencia, vamos a manejar con prudencia, vamos a respetar, vamos a respetar al ser humano, a todos nosotros. ¿Cómo es posible que los motorizados anden haciendo y deshaciendo por todo San Juan y no tienen control de las autoridades? Lo digo con mucha responsabilidad. Comen flechas. Cuando usted, mire, yo antes iba por aquí por la calle Mellado, salí de Copay, iba por la calle Mellado y justamente ahí en la esquina de la calle Salia, donde estaba mi pana Perico, lo que Dios me lo tenga en la gloria. Yo voy viendo hacia el registro porque es lo que veo. Viene un carro bajando del registro. Entonces, yo jamás me imaginé que apenas arranqué el carro, pasó una moto que venía bajando de donde se cobra hidropaes, por hablarle así. Venía bajando por ahí y siguió derecho para el registro. ¿Qué es eso? Si usted está viendo por acá, porque todo conductor ve que pendiente si viene un carro bajando por el registro subalterno. No, en lo que arranqué el carro, lo que me pasó, lo que le vi fue el celaje. Ay, si yo arrancado más duro, si han dado desprevenido, se produjo un accidente por negligencia de una persona. Entonces, esto es a cada momento que vemos accidentes desmotorizados, entre ellos mismos chocan, eso es un desastre, no nos dejan donde, aquí ahora no uno puede parar un carro en San Juan de los Morros, porque usted llega a un frente de un local comercial y hay 60 motos en una sola hilera y listo, se acabaron los estacionamientos. Usted tiene que ver dónde se para. Y mire, estos productos de un motorizado se encuentran con lecciones de consideración luego de impactar contra un automóvil que se desplazaba por la avenida Fuermintoro a la altura de material leguario en San Juan de los Morros municipio de Guadalmar Rocio. Esto fue ayer, el incidente ocurrió en horas de la tarde de hoy, 18 de noviembre, cuando por razones que investiguen las autoridades impactaron la motocicleta Marca Vera conducida por Leonardo Freire de 24 años con residencia en el sector de la Maja de San Juan de los Morros. A él lo chocaron, lo impactaron. Pero en el gateado, al frente del gateado también hubo un accidente con un motorizado. Y es así por donde usted pasa y el hospital me comentan que hay una sala de puro accidente de moto. Entonces hay que crear conciencia, señores, necesitamos el medio de transporte, pero no, que lo agarramos para no, hombre. Y dígame que esa distribución de gasolina también en la Imataca se ve, no vuelvo y lo digo y lo repito. Hay que tener conciencia, nosotros mismos debemos crear conciencia. Necesitamos el combustible, vamos a organizarnos en el Liceo Rocio y vamos pasando en lotes de 20. No, pero no nos agarramos toda esa calle y que trancamos eso y ahí no hay que ver con más nadie porque nosotros somos los que vamos a echar gasolina. Ahí de broma pasa un carro porque, bueno, te agarran casi toda la calle. No vale, vamos a tener conciencia sobre esta situación porque todos estamos afectados, todos, por el problema de la gasolina. Ese es otro problema que yo hago el llamado, hago el llamado a la distribución de la gasolina, a los responsables, al SODI, qué es lo que está pasando, que San Juan es un caos total los fines de semana con la gasolina. Aquí ya el jueves usted no equipa gasolina, el viernes es difícil que sea, y sábado y domingo menos. Entonces, y usted recibe comentarios de personas que se van a la villa, surtin gasolina, fueron a Maracay, echaron gasolina tranquilamente en Caguas, en Maracay entran y salen tranquilamente. El problema está aquí en San Juan de los Morros. Aquí deja de haber, o deja de existir, de echar gasolina, una bomba y se crea un conflicto y un problema con la gasolina. No entiendo de verdad qué está pasando. Aquí cierra la imataca un día y se colapsa San Juan de los Morros. No hay gasolina, bueno, eso es cola en las palmas, cola en los llanos, cola en el portal y bueno, pare usted de contar. Eso lo vivimos a diario y no es mentira. Entonces, vamos a crear un poco de conciencia y ese llamado se lo hago con responsabilidad a los responsables de la distribución del combustible en San Juan. ¿Qué está pasando en San Juan de los Morros los fines de semana que no hay combustible? Es un calvario de verdad, es que a ver, yo llegué al portal el sábado y quedé en el parque ferial después de cuatro horas de cola. Me metí allá en la cocada a las ocho y cuarto de la mañana. Y a las 10.45 era el cálculo, a las 10.45 llegando a lo que era el parque ferial, ahí las personas dijeron que vamos a cerrar la bomba porque ya no hay gasolina. Me dieron, ya no había. Entonces, ¿qué es lo que está pasando de verdad en San Juan de los Morros con la gasolina? Porque vuelvo y repito, Aragua, Carabobo no tienen este problema porque muchos usuarios lo han manifestado. Bueno, mis estimados amigos, llegamos al final del programa por el día de hoy. Será el próximo jueves cuando nuevamente estaremos compartiendo con todos ustedes la hora de la comunidad del municipio Bajerma Rocio. Tenemos un posible conversatorio con el rector con el rector de nuestra máxima casa de estudio, César Gómez, el doctor César Gómez. Estamos confirmando. También tenemos la participación de nuestro buen amigo Winfer Armas, trabajador social, integrante, secretario de organización regional del partido Soluciones para Venezuela, que le tenemos también un espacio para que venga a compartir con todos ustedes. de hecho, ayer estuvo en la comunidad de Parapara, en la comunidad de Parapara, Uberito, estuvo realizando una actividad importante el día de ayer, el día de ayer estuvo realizando una labor importante en la comunidad de Parapara, en Uberito, en el sector Uberito, un trabajo social que ha venido realizando Winfer desde hace muchos años. Entonces, la próxima semana lo vamos a invitar para que esté aquí en nuestro programa y comparta con ustedes las inquietudes y ese trabajo que siempre ha venido realizando. Ya arrancó el día de ayer en nombre de Soluciones para Venezuela llevando un trabajo social. Ahí son nativos de unas lámparas a una comunidad, unas lámparas pequeñas, pero por lo menos para que alumbren. Y también un sector, creo que una cancha deportiva, entregó también a Mende un sancocho que compartió con todos y cada uno de los habitantes y específicamente los niños, niñas y adolescentes. Wilfer, Manuel José Arevalo, Ramón Roja, el concejal José Moronta, quienes son miembros de Soluciones estuvieron acompañando a Wilfer en esta importante actividad que se va a desplegar a lo largo de todos los fines de semana en todas las 265 comunidades que tiene el municipio Juan Germán Rocio. 265 comunidades cuando Franco estaba, imagínense ustedes, ya deben haberse formado más comunidades, deben estar por el orden de las 300 comunidades, pero legalizadas, legalizadas, a través de los CLAC, creo que son 265 comunidades en lo que es el municipio Juan Germán Rocio y sus parroquias. Bueno, mi estimado amigo, que Dios y la Virgen me los bendiga, será hasta el próximo jueves, que pasen una feliz noche y bueno, de aquí al jueves preparen esas preguntas que tengan que hacer a cada uno de los invitados que tenemos para ese día. Vamos a ver qué mensajería tiene por aquí. Buenas noches amigos, tiempo sin ver tu programa, no sabía que estabas al aire. Teresa Hunda, saludos Teresa, martes y jueves. Estamos estudiando la posibilidad de volver de lunes a viernes, de lunes a jueves, pero bueno, hay que buscar los patrocinantes, verán, porque si no, no podemos. Aquí hablando y hablando la garganta seca, sin agua, porque Pedro no traba el agua hoy. Entonces, estaba también en la cola la gasolina, no pudo ir porque cuando fue donde José a llenar el botellón ya estaba José cerrado. Entonces, no pudo traer el botellón de agua para acá. Buenos días, buenas noches Robert, también estacionan las motos en fila y trancan los frentes de los comercios y los peatones no hallamos por dónde caminar. Aquí están, no lo estoy diciendo yo nada más, es las comunidades que me están diciendo, una persona que no tiene carro ni tiene moto. También estacionan las motos en fila y trancan los frentes de los comercios y los peatones no hallamos por dónde caminar. Bueno, ahí está el llamado. Fronantino me está diciendo que no tiene luz, sí, muchas comunidades no tienen luz, no pudo ver el programa, pero lo vamos a pasar por YouTube para que vean el programa el día de hoy. Dios y la vida me lo bendiga mi querida audiencia. Feliz noche para todos. El siguiente programa es presentado a nombre de... En el nuevo Guarico ejercemos un periodismo con responsabilidad y firmeza informativa. Buscamos siempre la excelencia y estar a la vanguardia con un equipo de profesionales altamente capacitados y comprometidos con la noticia. En el nuevo Guarico te brindamos un periodismo libre, plural, veraz y con posesionamiento en las principales ciudades del país, siendo un referente del periodismo cenguecano con contenidos confiables y verificados. Somos el nuevo Guarico, libre, plural y veraz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!